¿Qué tal estáis? ¿Bien o bien? Me alegro mucho, me alegro mucho Ahí estamos, a contrarrelo un poco Pero bien, vamos bien ¿Qué tal? Estamos en Puerto Rico Es un concierto que voy a presentar Muy diferente a lo que he presentado con anterioridad Porque va mezclando Aquellas mejores secuencias que grabamos Con el medio metraje Con Kiki Maillo y María Belverde Entonces, bueno, voy contando una historia Con los mejores sentimientos Que una persona se puede encontrar Durante su vida Desde que te enamoras Desde que de repente Bueno, desde que conoces a una persona Te vas enamorando poco a poco Entonces, voy adaptando Las canciones de mi repertorio Pues en el momento En el sentimiento que estoy explicando En las pantallas Por lo tanto, es un concierto como muy musical Y estoy feliz en ese sentido Así que bueno, espero que a la gente de Puerto Rico Y en este caso a la gente que venga al Choliseo Les guste, vamos a ver qué pasa Estamos trabajando para tener A algunos compañeros y compañeras Pues en el escenario De Puerto Rico Y ya sabéis que bueno La dificultad que eso tiene Pues que Hacer coincidir la agenda Pero estamos trabajando en eso Gracias, querido mío Bueno, la gran diferencia Con el último concepto que tuve aquí Es que claro Del Bellas Artes Que era un concepto acústico Muy desnudo Muy a flor de piel Ahora vuelvo de nuevo Con un concepto más pop ¿No? Y un pop Pues mucho más moderno Que el que había presentado Con la interioridad Pues es muy orgánico Pero también tiene mucha fusión electrónica Con algunas canciones Pues que me han ayudado A seguir ese concepto Por lo tanto Era el momento perfecto Para ir al Choliseo Un escenario que ya de por sí Pues te da energía ¿No? Subirte Así que Te vamos a ver bailar De seguro Hombre, movimiento van a ver Seguro Seguro que sí Vamos a ver Que es lo que Que es lo que Me hace sentir Esa noche Pero sinceramente Es un concierto Que he disfrutado mucho Porque Han habido elementos De sonidos nuevos Que bueno Porque evidentemente Los he explorado Este año Entonces Después de dos años Que no me he presentado Aquí en la isla Lo que veo es con mucha Ansiedad Y con muchas ganas De subirme Pues sobre todo A presentar Y volver de nuevo Con la música popular Con el pop Así que Vamos a ver Bueno Bueno Me gustaría La idea de continuar Con lo que actualmente Suena En las emisoras Sobre todo Internacionalmente Hablando El sello latino Y el sello español Siempre lo voy a tener Porque tengo una manera De cantar Que eso Se puede ir cambiando Con el tiempo Porque puedes ir Perfeccionando O formándote Con algún ejercicio De canto diferente Pero lo que es el sello latino Es siempre bastar De repente Me gusta adaptarme A los géneros Que se van escuchando En la emisora Y también Porque no Pues arreglarse un poco No sé Me gustaría De repente Poder cantar En otros idiomas Eso también me gustaría Y por qué no Podría Aventurarme En algún momento Yo de Puerto Rico A mí lo que Me ha fascinado Ha sido El tratar De llevar Un trabajo Pues casi A la perfección Porque La gente Tiene mucho arte No hay que ver A los artistas Que ya tienen éxito Para saber Que cualquier persona Por la calle Te puede Interpretar una canción Y muy bien Además Con mucho arte Además Es decir Es una tierra De artistas Que la gente Ya de por sí Pues eso Siente la música Y el arte En su ver Por lo tanto Cuando tú te presentas En un concierto La gente Pues eso Va a valorarte Y va a apreciar La música Pero también Evidentemente Van a ser Muy efectivos O críticos Con tu trabajo Y es por eso Que siempre me gusta Venir a A Puerto Rico Porque es una tierra Que todo el mundo Entiende Todo el mundo Siente la música Y por esa razón Yo creo Que hay tantísimos artistas De una tierra Tan pequeñita Hay muy buenos artistas Y que han sabido Representar a vuestra tierra En todo el mundo Entra Y nada Pues ya dentro De tres semanas Vuelvo Después de mi concierto En Puerto Rico Automáticamente me voy A España de nuevo Por una semana Y continúo por México Después de México Voy a Perú Después de Perú A Argentina De Argentina A Brasil De Brasil a Chile De Chile A Argentina Y después otra vez a España Más o menos me acuerdo De la agenda Hasta diciembre Yo te digo que este verano Con tantos conciertos Que he tenido en España Es uno de los veranos Más bonitos Que he pasado nunca Trabajando Pero al mismo tiempo Disfrutando de mi tierra Almería En mi familia Todo muy bonito Muy bonito De verdad que sí Que tal amigos De People Music Soy David Pizbal Y el próximo 24 de octubre Estaré con todos vosotros En el Choliceo De Puerto Rico No te lo puedes perder 24 de octubre Y el próximo 24 de octubre Gracias.